Música Hubo hace mucho, mucho tiempo un zapatero. El hombre, aunque ya estaba muy viejito y cansado, pasaba todo el día fabricando zapatos, para todos aquellos que llegaban a su modesto taller. Zapatos pequeños, zapatos gigantes, en fin, toda clase de zapatos. Y esto podía hacerlo gracias a una canción, que una vez le enseñó un duendecito, que decía más o menos así. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Zapatero, remendar, los zapatos sin parar. Zapatero, remendar, los zapatos sin parar. El zapatero cantaba esta canción al tiempo que cosía, y según como la cantara, podría fabricar cualquier tipo de zapato. Fue así, que una tarde, mientras dormía su siesta, alguien golpeó a su puerta como si usara una calabaza. Al rato, otro golpe. Otro rato, otro golpe. ¿Qué forma más extraña de llamar? Pensó el zapatero. Y entre dormido y preocupado, fue hasta la puerta y buscó con la mirada a quien había llamado. Grande fue su sorpresa, cuando al mirar hacia abajo, se encontró con una enorme tortuga. Era Doña Tortugina. ¡Ay, zapatero! ¡Qué vida difícil la mía! Llego tarde a todos los sitios, cuando ya no hay comida en las fiestas, cuando no hay más flores en los jardines, y cuando el río se ha secado. ¿Y cómo puedo ayudarte yo? Zapatos para tortugas nunca he hecho. ¿Pero tú no cantabas una canción que te enseñó un duendecito? Es verdad. Si la canto normal, me salen zapatos normales. Pero si la canto rápido, muy, muy rápido, quizás, quizás. El hombre puso manos a la obra y empezó a cantar. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Un zapatero a remendar, los zapatos sin parar. Zapatero a remendar, los zapatos sin parar. Efectivamente, unos zapatos rapidísimos le quedaron. La tortuga se los calzó y comenzó su veloz marcha. El zapatero se sintió feliz de haber ayudado a Doña Tortugina y decidió dormir otro ratito de siesta antes de volver al trabajo. Apenas logró dormirse cuando creyó oír algo. Pero se volvió a dormir porque los golpes sonaron muy rápido y pensó que solo eran parte de un sueño. Otra vez los golpes, pero esta vez muy, muy, muy rápido. ¿Quién será tan apurado? Un enorme susto se pegó cuando vio una liebre correr y saltar por todos lados como si llevara el fuego en el cuerpo. ¡Hola zapatero! Soy la liebre rapidín y necesito urgentemente su ayuda. ¿Pero qué es lo que te ocurre? Es que soy muy veloz y llego antes de tiempo a todos los sitios, a las fiestas cuando no hay invitados, a los jardines cuando aún no han nacido las flores y a bañarme en el río cuando faltan meses para la lluvia. ¡Pobre de mí! Siempre tan sola por llegar antes de tiempo. Bueno, no llores rapidín. Es que, es que no sé cómo puedo yo ayudarte si soy un viejo cansado y hago todo muy lento. Justamente yo escuché por ahí algo acerca de un duendecito y una canción. ¡Calla! ¡Calla! ¡Sí, es verdad! ¡La canción! ¡Si la canto muy rápido, me salen zapatos veloces! ¡Tal vez, si la canto lento! Bueno, mira, voy a intentarlo, pero no sé qué saldrá. Dijo el zapatero y se puso manos a la obra. ¡Envolviendo, desenvolviendo, ¡estira, estira y pam, pam, pam! ¡Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam! ¡Zapatero arremendar los zapatos sin parar! ¡Zapatero arremendar los zapatos sin parar! Efectivamente, le quedaron unos zapatos lentísimos. Rapidín se los calzó y contentísima se fue. ¡Adiós! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós y gracias! Y esa era la vida del zapatero, al que siguieron viniendo muchos más personajes. Pero ese es otro cuento que ya contaremos en otro momento. ¡Adiós!